¿Cómo vamos a armar al muñeco futbolista? Vamos a detallar la camisa y hoy vamos a hacer lo que es ya la armadura. Entonces, vamos a hacer lo que son las piernitas primero. La macetita yo ya la tengo pintada. Hay un plato, vamos a hacer un plato que me va a calzar en la boca de la maceta, que queda así. Y después vienen las piernitas. Entonces, vamos a armar primero lo que es la parte de aquí. Vamos a poner silicón. Vamos a poner bastante silicón, con mucho cuidado, como les he dicho, porque el silicón está bien caliente. Y vamos a colocar el platito. Entonces, lo vamos a majar bastante y vamos a seguir con lo que son las piernitas. Las piernitas las pinté en azul, ¿por qué? Porque son como si fuera la pantaloneta del jugador. Entonces, aquí le vamos a echar silicón bastante y lo vamos a poner. Ok, vamos con otra parte. Este es muy fácil. Así como dice el de la selección, se puede hacer cualquier equipo de fútbol. Se puede hacer el del saprisa, el de la liga. Simplemente buscamos el color del uniforme y lo montamos en macetitas. Ok, entonces, ya pegamos lo que es la pantaloneta. Vamos a proceder con lo que son las piernitas. Ok, ¿por qué le hice las piernitas en rojo? Porque son las medias y lo dorado son los tacos del futbolista. Ok, vamos a hacer el otro. Y volvemos a poner la otra piernita. Entonces, mientras tanto, vamos a dejar que él se pegue bastante. Lo vamos a poner a un ladito aquí y vamos a hacer lo que son las manitas. Bueno, aquí me equivoqué. Pero sí, como no está completamente pegado, vamos a arrancarlo aquí porque no me fijé que... No le fijé el centro de la camisa, ¿ve? La ventaja es que en esto sí lo podemos solucionar y que me fijé a tiempo. Aquí está. Porque lo hice de un ladito y no como tenía que ser. Vale que no se me había pegado del todo y lo podemos arreglar. Ahora sí. Aquí está, porque me quedó como tiene que ser la camisa del frente. Vamos a hacer lo que son las manitas. Yo traigo ya aquí, un poquito adelantada. Vamos a levantarlo. Eso es para que me quedara lo que es el cuerpecito. Tengo que presentar lo que es las manitas. Entonces, yo los presento aquí, los sostengo y vamos a marcarlo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a pegarlo de una vez a lo que es el plato porque si no, no me va a dejar armarlo. Entonces, igual vamos a poner el silicón en las piernas. Completamente. Y lo voy a presentar. Aquí yo lo pongo. Vamos a dejar aquí. Mientras que él se me sostiene, vamos a armar lo que son las manitas. Ok. Entonces, aquí le hacemos, le metemos la otra parte de la manita. Acuérdense que tenemos que dejar un mecatito largo. ¿Por qué? Porque le vamos a poner las bolitas. Entonces, para que nos quede como pegarlo. Ok. Vamos a hacerlo aquí así. Ahí lo tengo ya marcado. Y seguimos haciendo un nudo bastante grandecito para que no se nos pasen las macetitas. Ok. Entonces, aquí yo lo hago. Aquí yo mido cómo vamos a medir. Entonces, la sostengo así y lo mido aquí, al rosa. Entonces, le vamos a echar silicón a la bolita. Aquí. Le vamos a poner lo que es el mecatito. Y con una puntita lo vamos a introducir. Ok. Entonces, aquí ya queda la manita. Vamos con la otra. Igual. Vamos a cortar. Aquí. Vamos a poner el silicón. Esta es muy práctica. Quedan muy bonitos. Amigas, no se les olvide. Que estamos dando seminarios en la sede. Con gusto puede llamar o me pueden llamar a mí. Con mucho gusto le doy la información. También, si gustan, pueden hacer grupitos. Y nosotras vamos directamente a sus casas, a provincias. Donde ustedes vivan, con gusto podemos ir. Vamos a proceder aquí. Echarle el silicón. Y ponemos las manitas. Y ponemos las manitas. Y los ponemos para que queden. Esta la vamos a dejar aquí así. Ok. Y procedemos a pegar lo que es la cabeza. Yo traigo aquí ya la cabeza adelantada. Entonces, ponemos suficiente silicón. Yo a este lo hice colocho. Compré colocho. El pelo colocho. Igual nosotros lo podemos hacer. Pero este yo lo compré. Para que ustedes vean cómo queda. ¿Cómo lo hice? Simplemente tomé las medidas que me le queden como si fuera larguito. Dice mi hijo que este es un zinc. Entonces, le echamos silicón en el centro de la cabeza. Y procedemos a pegar lo que es el pelo. Aquí después, como vamos los colochitos. Si nos queda larguito, entonces yo aquí le corto un poquitito. Para hacerle nada más como el tipo de pavita. Y nos quedamos así. Ahí conforme pasa el tiempo, vamos a acomodar los colochitos y los vamos pegando. Aquí vamos a pegar lo que es el sombrerito. Que yo le hice aquí un sombrerito, una gorrita. Y la vamos a poner. Así. Ok. ¿Cómo vamos a hacer con el zacate? Con el zacate yo aquí traigo el círculo. Entonces, yo le corto un poquitito. Aquí. Como para formar donde están las piernitas de él. Y lo ponemos. Ok. Queda así. Entonces, yo procedo aquí. Y lo voy dando el acomodo. Habrán partes que me van a pegar con las piernitas y los cortamos. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque después con el resto vamos a rellenar. Bueno, amigas, aquí yo me voy a quedar trabajando con él, terminándolo. Las dejo más con el programa Mujeres del 2000. Y las vemos en la próxima semana. Salud. No. Salud. Salud. ¡Gracias!